¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Susi. Por si nunca habías visto uno de mis vídeos, te saludo, te doy la bienvenida. Te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los nuevos vídeos que hay cada semana. Mis amores, el día de hoy vamos a probar un producto para el cabello. Así es que acompáñame porque vamos a comenzar con este vídeo. Estoy emocionadísima porque, primero que nada, les digo que lo conseguí en Sally Beauty. Esta marca yo ya la conocía desde hace muchísimos años. La venden en Estados Unidos, en tiendas tipo Walmart y así. Se llama Camille Rose. Y este producto en especial me llamó muchísimo la atención porque es que parece un botecito de miel. ¿A poco no? O sea, de los hot cakes. Entonces, se ve como que muy interesante. Y luego, pues dice que es el paso uno. Es un living conditioner. Según ellos. Y acá atrás dice que lo puedes utilizar para acondicionar tu cabello dejándolo solito. Y que lo peines como tú quieras. Ya, eso es todo lo que dice. Bueno, viene ingredientes. Que te voy a decir que está muy interesante porque tiene miel. Como primer ingrediente. Ya sabemos que en la lista de ingredientes, el que va al principio es el que tiene mayor cantidad. O sea, en el producto. Tiene miel, aceite de oliva. Tiene aceite de resino. En ese orden, ¿ok? Entonces, la gran lista de ingredientes que tiene este producto son de origen natural. La verdad, me da un poco de miedo porque mi textura es 3A, 3B. Y este producto, pues al tener puro aceite de oliva, ¿cómo me va a quedar el cabello todo grasoso? Yo tengo una textura fina y no tengo tanto cabello. Entonces, le tengo miedo. La verdad, lo compré hace un chorro y no lo había probado por eso mismo. Pero bueno, al mal paso, darle prisa. Así se dice, ¿verdad? Voy a hacer mi rutina como siempre la hago. Mi cabello está limpio. Y la verdad es que es el único producto que voy a promener. Así es que vamos a ver qué pasa. Ok, chicas. Vean el producto. Está súper, súper densa la consistencia. Es como una miel, literal. Voy a comenzar con mi cabello húmedo y lo que limpio y húmedo. Pero principalmente te quiero recomendar, ya lo he seguido utilizando a este momento. Y es bien importante que sí esté muy húmedo tu cabello para que lo absorba y no se quede en la superficie. Me ha pasado, aunque esta ocasión utilicé bastante producto, me ha pasado que se quede en la superficie. Y después, al día siguiente de esta definición, quise refrescar aplicando un poco más de producto y no me gustó. Me quedó muy pesado el rizo de extremo o definición, pero se notaba el producto en el cabello y eso no me encanta. Entonces, en esta ocasión, creo yo que mi cabello absorbió muy bien el producto porque tenía suficiente agua. Entonces, te recomiendo mucho que lo humedezcas para que no se quede en la superficie. Estoy distribuyéndolo, haciendo scrunch, ya sabes, definiendo con el cepillo para que se marque un poco más, que se distribuya bien, el cabello se acomode. La parte de atrás me gusta mandarla hacia atrás y retirando exceso de humedad. Eso sí me di cuenta que el cabello se ve desde este punto bastante brillosito. Ahora, también lo he estado utilizando con otros productos como geles y sí me ha gustado, sí me ha funcionado, pero lo que más te puedo mencionar es que no me ha gustado cuando mi cabello no está muy mojado. En lo personal, no me gusta el aspecto del cabello que se vea que tiene producto. Prefiero un cabello que pareciera que no tiene producto. Ya sé, está un poco difícil. Pero sí he logrado el look, el efecto, solamente que buscando esto de que el cabello esté bastante mojado para que el producto no quede como todo en la superficie y que ocasiona que no se rice y no se haga tan voluminoso. Que es algo que yo busco 100% en todas mis definiciones. Jamás me imaginé que me iba a quedar así. Ok, ok. Hagamos lo siguiente. Es que... Wow. 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 Oh my God. ¿Qué onda con esto? Jamás me imaginé que este producto me dejara este pelo. O sea, nada más usé esto y vieron la cantidad que usé. Y los ingredientes que tiene... ¿Qué onda? O sea, vean este chino. Está muy, 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 muy rizado. Muy bonito. Suave. Está súper con movimiento. Saben que para mí eso es importantísimo. Yo no me gustan tanto las definiciones que te queda el pelo como muy sin movimiento. Está con mucho movimiento. Se ve seco el acabado. O sea, no lo veo que se vea así como húmedo como a veces dejan los productos. Y puedo seguir sacando volumen, ¿ok? El encogimiento, eso sí, o sea, extreme. Tipo, mi pelo no se encoge de, o sea, muchísimo. Pero si tú tienes una textura más tipo 13, 4, obviamente este producto te va a ayudar mucho. Pero sí se encoge el cabello. Miren, mi cabello llega aquí. Ay. Se encoge un 50%. Lo siento súper rico. No se siente grasoso. Que es algo importante de mencionar. No se siente grasoso. Se siente voluminoso. Y guau, qué sorprendida estoy de este producto. En verdad, sí me gustó. Me gustó bastante. El cabello también se siente como suave. Suave. O sea, es pura humectación para el cabello, ¿ok? Todos estos ingredientes son pesados. Y en exceso hay que mencionar que te pueden ocasionar bastante acumulación. Porque al ser pesados, una parte de esto, si no usas sulfato, se queda aquí pegado al pelo. Entonces, hay que usar sulfatos para remover este. Mínimo una vez a la semana, así bastante bien lavadito tu cabello. Vean el fleco, todo lo que se me encogió. O sea, estoy acostumbrada a traerlo más acá. Siento bien rarito. Pero ahora está tipo 95% seco. Me gustaría... O sea, ¿saben qué? Siento como un tantitito de humedad acá en la raíz. Entonces, me gustaría como esperarme un poquito más. A ver qué pasa. Y les muestro... Pues el resultado. Ahora, no me lo puse en la raíz. Ya me hace falta ir al retoque, definitivamente. No me lo puse en la raíz. No la siento grasosa ni nada. Ustedes pueden ver el aspecto. O sea, hasta tiene como frisecito del volumen y así. Ahora, solo utilicé este producto. Y no tiene nada de fijación. Todo es humectación y es pesado. Por eso la definición está tan fuerte. Porque como al ser tanta la humectación, el rizo se pega. Pero si la combinas con un producto de fijación, una espuma o un gel, seguramente va a funcionar increíble. Si quieren ver ese video, lo hacemos con todo gusto. Este es mi último chequeo. Así se ve el cabello. Ya pasaron varias horas. De hecho, me acabo de retocar un poco el maquillaje completo porque voy a grabar otras cosas. Pero quería que vieran cómo se ve el cabello. Siento que está súper padre. O sea, sí es un aspecto seco, ¿verdad? No tiene el aspecto húmedo que dejan algunos productos. Ahora, la definición está increíble. Yo tengo porosidad alta. Tengo cabello decolorado. Cabello teñido. Entonces, definitivamente me ha gustado el resultado. Y está súper bueno para porosidades altas, como te mencionaba. Sí me encogió muchísimo el rizo. O sea, se nota que lo hidrató bastante. Y que no le aportó un peso que fuera contraproducente. O sea, que no beneficiara. Siento que el peso que tiene o que al menos la textura se sentía nada más nutrió, hidrató el rizo. Pero no se siente grasoso. Ni me lo estiró como para que se sienta pesado, ¿sabes? No sé cómo explicarles eso. Ahora, todo depende de tu cabello. Del estado de tu cabello. Si te va a gustar, te va a funcionar o no. Y también del look que te guste a ti llevar en el cabello. Si te gusta un rizo un poco más como suave, no tan como chiquito y apretadito. Pues este no es tanto un producto para eso. Al menos hasta ahorita en mi primera impresión. Siento que me dejó el cabello bastantísimo rizado. Súper, súper bien. Lo voy a seguir probando con otros productos. A ver qué tal funciona. Y pues así solito este es el look que logramos. Estoy impactada. Eso sí, te van a dar ganas de comerte un panecito así que tenga como de una panadería deliciosa. Que tenga vainillita y mermelada y cositas así. Porque huele súper rico a pues estos ingredientes. La verdad estoy sorprendida. Me encantó. Creo que va a ser mi favorito de la próxima temporada. Lo voy a seguir utilizando. Cuéntame si ya lo has probado. ¿Te funcionó? ¿Qué tipo de cabello tienes? No te funcionó porque si has probado algo similar. Si quieres que pruebe algo interesante del mercado. Este les recuerdo que lo conseguí en Sally Beauty. Y pues bueno. A mí sí me gustó. Y sí me funcionó. Les mando besos y nos vemos muy pronto en el próximo video. Bye. De darle like a este video si te gusta este contenido. Y de suscribirte. Suscribirte a este canal. Bye. ¡Suscríbete!